Por los homicidios que se han presentado, las autoridades del departamento de Arauca iniciaron operativos en la zona de frontera con Venezuela. Se solicitarán documentos a todos los venezolanos que ingresen a Arauca y si no los tienen serán deportados. Sin ningún documento, es que yo no he entendido eso más. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué toca hacer? Llevánoslo al puente, verificarle quién es usted y proceder. Porque no hay nada más que hacer. Luego de conocerse el asesinato de un joven en el municipio de Fortul, al parecer por personas de nacionalidad venezolanas, el gobernador de Arauca convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad y dio la orden de realizar operativos en la zona de frontera y venezolano que no tenga sus documentos al día debe ser deportado. A raíz de la situación que vivimos en Arauca por ser frontera y por la alta demanda que hay de migrantes venezolanos, se van a solicitar un control permanente por intermedio de las autoridades competentes en el puente internacional. Es decir, aquí a todo venezolano que ingresa a este país debe presentar la documentación respectiva para revisar los antecedentes del venezolano que ingresa. Vemos muchos venezolanos en todo el departamento de Arauca como si nada sucediera. Muchos de ellos de pronto tienen sus antecedentes allí y es por eso que se va a realizar un mejor control estricto de los venezolanos para ingresar a este país. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, solicitó a las autoridades realizar controles permanentes en la frontera. Si alguno de ellos tiene algún antecedente, por supuesto se captura y se hacen los trámites correspondientes. Porque han sucedido muchos casos en Arauca, no solo el de Fortul, sino que ustedes recuerdan el caso de Belo Horizonte y otros casos que se han presentado en el departamento, de venezolanos que se les ha brindado la mano por los colombianos acá y terminan asesinándolo. Por eso, como gobernador, rechazo estas medidas y solicito a las autoridades competentes poner todo el control estricto que requiera para que así se evite. Se van a realizar controles permanentes en los lugares, específicamente en el municipio de Arauca, como lo es el malecón al lado del Fórum de los Libertadores, entre la Policía, el Ejército y la Inmigración Colombia, para solicitarle documentación a los venezolanos. Y el venezolano que no tenga documentación, pues por supuesto ya sabemos cuál es el trámite respectivo para no permitirle que estén aquí en nuestro departamento de Arauca. También dio las directrices que las autoridades realicen controles por el río Arauca y no dejen transitar las embarcaciones. Por intermedio de la Armada Nacional, la Policía y el Ejército Nacional se van a hacer controles sobre el río Arauca para evitar de que esas canoas que pasan a diario de acá se restringan completamente, quedan completamente restringidos todos estos pasos ilegales en nuestro departamento de Arauca. O sea que todo venezolano que quiera ingresar tendrá que hacerlo por el puente José Antonio Páez. El primer mandatario de los araucanos invitó a la comunidad a no contratar personal extranjero que no estén legalizados. Se va a activar el grupo especial migratorio en todo el departamento de Arauca para que de la mano con nuestra fuerza pública pues poder hacer un mejor control. Se invita a toda la sociedad araucana a no contratar con extranjeros que no se encuentren debidamente legalizados en Arauca. Es decir, hay dueños de finca, hay personas que contratan personal extranjero sin pedirle el permiso especial de permanencia. Esto mínimo deben tener este permiso para poder ser contratado. Quien saca el permiso es porque no tiene ningún antecedente. Esto le va a evitar problemas el día de mañana porque vemos que están contratando de manera irregular e indiscriminada con el objetivo de buscar una economía, pero sabemos cuáles son las consecuencias que pueden presentarse posteriormente. El gobierno departamental solicitó una visita del nuevo director de Migración Colombia a Arauca. También informarles que el día, a raíz de la situación que vivimos en Arauca con el tema de los migrantes, también se solicitó una visita del señor director nacional de Migración y quedó para el primero del mes de abril una visita al departamento de Arauca con el objetivo de manifestarle la situación que vivimos en Arauca con el tema de nuestros migrantes. Los operativos iniciaron desde el día anterior en toda la zona de frontera con Venezuela. ¡Gracias!